Y la salida es de que el presidente Castillo tiene que dejar ya la presidencia porque ha dado múltiples, o sea, ha dado reiteradas muestras, múltiples muestras, de que no puede y no va a poder gobernar un país tan complejo como el nuestro. La única manera es que haya un régimen de transición presidido por la vicepresidenta, la vicepresidenta Boluarte, que ella asuma la presidencia, pero mientras que se convocan a elecciones generales, siguiendo los procedimientos que está establecido en la Constitución.